Wait a minute 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 Hey, how are you all? I'm Ditron from DN Studio And this is Dibuja Alta Cultura Well, in the video of today We have here a K-12 Hello, my name is Alberto Agüero I'm known as K-12, DJ K-12 In the social networks like ElKiko12 Bueno, arranqué como DJ por ahí en el año 1999 Ya son 16 años en esto de la música Y ahí fue, bueno en esa época fue como un hobby Sencillamente colocar música Pero ya en el 2006 fue que arrancó ya como parte de mi vida de trabajo Y bueno Bien, pero háblame ¿Cuándo, cómo y por qué empezaste a ser DJ? ¿Cuándo, cómo y por qué empecé como DJ? Son tres preguntas Bueno, ¿cuándo fue 1999? Como ya les dije ¿Por qué? Fue, bueno, desde Chamo coleccionada música Todas las canciones que me gustaban Las fui coleccionando de alguna forma Y bueno, fui amante de la música Mis amigos sabían Y en un cumpleaños de uno de ellos Bueno, era dueño de una discoteca Y ya tenía sus DJs Pero él dijo Bueno, yo quiero incluir un poco de rap en mi fiesta Y me dijo ¿Será que puedes poner 30 minutos de esa música o se la das al DJ? Y yo le dije, no, bueno Si quieres le dices al DJ que me enseñe más o menos qué es lo que tengo que hacer Y así fue Arranqué como gracias a esa fiesta El DJ que estaba ahí me explicó que tenía que apretar aquí Que tenía que subir aquí Quemé unos CD En esa época era solo CD player Bueno, también viniles Pero en los locales habían CD players Y bueno, comencé como que por el amor a la música Y gracias a esa fiesta fue la... Como que me impulsaron a ser DJ Ahí las preguntaron ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Y cómo? Bueno, ahí estaba más o menos toda la respuesta Aunque el por qué Llegué un momento que yo rumbeando Disfrutaba las fiestas del estilo latino Merenga, era Proyecto 1 Sandy Papo Ponían un poquito, un poquitico de hip hop Solo lo que pasaba en MTV Ponían que ser una canción de control machete Un track de Yacuriaki Ponían cosas así Y esa era mi parte favorita de la fiesta Y yo decía La gente le gusta esto Y yo sabía que existían otros tracks Que no llegaban a Venezuela por alguna razón Y esa fue la manera en que Me convertí y decidí ser DJ Pues fue que como que No vale, esta gente necesita conocer un poco más De toda la música que yo escucho Después explotó el hip hop venezolano Y también yo decía No, no, si la gente disfruta el hip hop De Norteamérica También pueden disfrutar del hip hop Que se hace en el país Y fue más como por esas ganas De que la gente disfrutara la música Que yo disfrutaba en mi carro, en mi casa Con mis amigos Y que sabía que mucha gente también la disfrutaba Pero que ningún DJ la conocía Y bueno, ese es el porqué Me convertí en DJ Ahora una cosa muy interesante ¿Qué piensas de la cultura urbana en Venezuela? Y esta pregunta es fina Porque es algo como muy personal pues O sea, por lo menos a mí me sorprendió mucho Lo que dijo Dinamo en esta pregunta Porque igualito les voy a dejar la entrevista de Dinamo Él es un grafitero para los que no la hayan visto Y bueno, dime ¿Qué piensas de la cultura urbana en Venezuela? El desarrollo, todo pues Entonces les voy a hablar del rap y del hip hop Me contenta muchísimo que haya logrado todo lo que ha pasado en estos años Me impresiona, me contenta, me llena de orgullo Saber que música que se hace en diferentes rincones del país Por nombrar algunas ciudades Bueno, Caracas, Maracay, ahora en Barquisimeto Que se hacen producciones también Se escuche en diferentes ciudades, pueblos y rincones Que ustedes ni se imaginan de Latinoamérica En países como, por nombrar algunos Pues Perú, Colombia, Ecuador, Chile, México Y siguen sumándose países Antes, bueno, Argentina de repente no estaba en el mapa Y ya está presente Países en Centroamérica que tampoco están en el mapa Ya están presentes Que toda esa música llegue a España Y que raperos de diferentes zonas La reconozcan Y sepan que se está haciendo un buen trabajo Y eso se debe Bueno, aparte del flow y del gran trabajo que han hecho todos los raperos Bueno, una maquinaria de personas que están detrás de todo eso Como Big Makers Muchos reconocidos, otros no tan reconocidos Pero que están haciendo un trabajo genial Lo que hacen en los videos Que bueno, ahora es como que la herramienta más importante Para llegarle a toda esa gente Increíble la cantidad de visitas que reciben los raperos nacionales No solo en Venezuela, sino en diferentes países Y de verdad que Bueno, todos los que disfrutamos Y apoyamos el hip hop venezolano Tenemos que estar contentos Y orgullosos de todo eso que está pasando Así como está pasando también en otros países Bueno, pero somos de los más importantes Para muchos los más importantes en este momento Ya estamos en el mapa del hip hop latinoamericano Sí, bueno, como tú dices El hip hop venezolano En serio está destacando afuera Y eso de los Big Makers Los productores Todo eso que está detrás de los MC Me recordó algo que dijo Rise 1200 En una compa que hubo aquí en San Antonio de Big Ears Que hablaba un poco sobre la tolerancia pues O sea, porque se supone que los DJ trabajan para la música pues Y un B-Boy bailas con música Entonces, hay casos en donde saltaba la pista Entonces los B-Boy lo que hacían era arrecharse y tal Y le formaban peos al DJ Cuando el DJ, ¿sabes? Lo que estaba haciendo era como que ayudarlo pues Sin los DJ, ¿sabes? No estuvieran los bread beats No estuvieran los myths Para que pudieras bailar Entonces, coño, es como medio chimbo pues Y nada, K-12 Para terminar ¿Qué consejo le darías a esas personas que quieren empezar con esto del DJ? Con respecto a lo que vendría siendo los equipos, el conocimiento Desde tu experiencia ¿Cómo es la forma correcta de empezar en esto? El consejo para cualquier persona que esté empezando en el mundo de DJ O cuál es la vía para arrancar en esto Estoy seguro que muchos se enfocan en cosas importantes Como por supuesto los equipos, las técnicas Y bueno, por supuesto que son muy importantes para ir creciendo y subir escalones en este trabajo Pero algo que yo considero mucho más importante que todo eso Es algo que debería ser lo más importante Y es el conocimiento que tú tengas acerca de la música con la que trabajes Si vas a ser un DJ de reggae Tienes que conocer la historia del reggae Todas las canciones del reggae Lo nuevo que va saliendo No sé, estar al día como con la música que trabajes Eso va a hacer que sobresalgas en tu trabajo Porque hay muchos que bajan carpetas de internet O se roban o consiguen carpetas de DJs importantes O coleccionan carpetas del mejor DJ de música electrónica Las carpetas del mejor DJ de hip hop Las carpetas del mejor DJ de reggaeton Y sencillamente no conoces esa música Las estás poniendo así como sin saber musicalizar O sin sentir el, no sé, lo que transmite cada canción Entonces, más que las técnicas, los equipos Yo considero muy importante conocer la música con la que trabajes Además, otra cosa que me gusta mucho en DJs Que se gana mi respeto Y que yo me he ganado el respeto de DJs Súper importante es la personalidad Crear una personalidad Yo sé que es muy difícil llegar con una propuesta totalmente diferente Es casi imposible Pero cuando hablo de personalidad es como que No sé, a veces te provoca poner una canción y tú dices No, allá está no sé quién que va a decir si pongo esa canción Hermano, lo importante es no creer en nadie Si tú crees que esa canción es la indicada No importa lo que piensen los demás No sé, eso es más o menos lo que estoy hablando de personalidad O sea, yo por lo menos en fiestas donde he estado con raperos importantes Y están presentes Y yo estoy en una fiesta donde hay música O hay gente de todo tipo que no escucha música frente al hip hop Y de repente me toca poner salsa O poner tres o cuatro tracks de reggaetón que a mí me gusta Los pongo delante de los productores más importantes de hip hop Entre raperos súper importantes y no me importaba Y ellos me siguen respetando Incluso por eso me respeto un poco más porque fui capaz de hacerlo O sea, lo importante es tener mucha personalidad Y bueno, esos son como mis consejos Personalidad, conocer la música con la que trabajes Por supuesto, bueno, poco a poco perfeccionar las técnicas Mejorar en los equipos Y ya la parte de la musicalización La vas conociendo con experiencia Con los estrellones que te eches Cuando pusiste una canción que tú pensabas que le gusta a la gente y no Y bueno, con el transcurso del tiempo te vas dando cuenta O sea, cómo musicalizar y qué tipo de música ponerle a la gente que esté Yo por lo menos en el hip hop Veo puros rockeros, entonces le lanzo puro hip hop de los 90 Veo chamos jóvenes y le lanzo hip hop actual Veo puros raperos, les pongo música que yo sé que les va a gustar a ellos Pero eso lo aprendí con el tiempo, no fue de la nada pues Y bueno, eso Bueno, así me despido Gracias por la entrevista Al hermano Ditron Y bueno, saludos por ahí Dibuja Alta Cultura Peace out Bórralo Wait a minute 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 Gracias por ver el video.